Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente, me voy a preparar una riquisísima sopita, miren lo que vengo comprando, carnecita de chancho, huesito de chancho, así que dije, para esas hambres, para esas hambres y para ponernos al 100% me voy a hacer una sopita de colcita con papita y arroz de cebada en olla de barro, como siempre mis amores. Vamos a empezar haciendo un pequeñito refrito, aquí tengo la cebolla, yo rapidito voy a picar la cebolla para hacer un refrito que ya está mi sartén calentándose, calentándose. Le vamos a poner ahí a la carnecita para que se venga resfreída. La olla ya está, que me dice, ya Carmita, ya lárgame, ponme, 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 que ya llegan los comerciales. Vamos a poner aquí la cebollita. Recuerden que estoy cocinando al estilo de Carmita, a mi estilo, no somos profesionales, pero hacemos lo que más nos encanta, cocinar. Ya está ahí mis amores. Aquí le coloqué un poquito de ajito, tengo yo aquí preparado un ajito, no puede faltarnos un poquito de achiote, un poquito nomás como para que no salga tan pálido como el señor, el señor. Miren ya, aquí un poquito de achiote, almidón y achiote. Y cuando se cocina carne no puede faltar nuestro cominito. Cominito, poquito nomás de mantequita le puse, de chancho, poquito nomás para hacer nuestro refrito. Vamos a echarle la yamita, aquí sí hay como trabajar, aquí sí hay como trabajar, hacerlos rapidito, rapidito, porque yo sé que atrás se cocina bastante en leña, pero, o sea, más rápido, pero, dije, hoy día aquí tengo bastantes quemadores, así que me da chance para hacer todo a la vez. Aquí está mi refrito, en ese refrito yo le voy a colocar mis huesitos, mis huesitos. O sea, aquí tengo, le hice una sopita, como son dos poquitos quiero que me salga bien concentradita, bien rica. Muy bien, muy bien, aquí vamos a refreír los huesitos. Y aquí le vamos a poner un poquito de sal y regresamos, mis amores. Ok, mis amores, miren, ya está refritito ya nuestro, ya se ha hecho muy bien en nuestro refrito. Miren cómo está la olla. Aquí vamos a colocarle, vamos a ponerle el quemador y vamos a poner aquí para que se cocine ya nuestra carnecita de coche. De chancho. Miren, vamos a poner aquí la agüita. Muy bien, todo muy bien. Aquí vamos a dejar que se cocine y luego vamos a ponerle, a volver para poner el siguiente ingrediente que es nuestro arroz de cebado, nuestro arroz de cebadito. Miren, yo les comento acá, tengo yo aquí, miren, el arroz remojadito. Ya lo he lavado y lo pongo a remojar hasta que me toque ponerlo a la olla, ¿ya? Y aquí tengo mi arroz de cebado, tengo mi colcita picada, troceada. Y la he troceado, he troceado y aquí tengo la papita picada en cuadro. Esto es lo que le voy a poner a mi sopita y un poquito de perejil al bajar, mis amores queridos. Los quiero muchísimo. Bien, mis amores, mientras yo preparo mi sopita aquí de chanchito, tengo, mi mamita no puede comer esta sopa, así que aquí tengo gallinita criolla. Le estoy haciendo una sopita, como se dice vulgarmente, de pernito. Pero es sopa buena, sopa con gallinita criolla. Le pongo dos trocitos porque es para ella solita. Y le vamos a poner con un poquito de arroz de cebada, que ya le tengo aquí también para ella remojadita. Solo le voy a hacer con arrocitos de cebada y un poquito de sal, ajito y cebolla. No va refrito en ella, no va refrito, solo eso, mis amores. Gracias. Y aquí estoy lavando el otro arroz de cebada para colocarle en la otra ollita. Ya se ha cocinado el chanchito. Miren, ahí le vamos a poner. Creo que está mucho, ¿no? Ahí está. Vamos a ponerle aquí. Vamos a ver, ojalá no me calcule, no haya calculado mal. No, ahí está bien. Ya. Vamos a taparle, dejar que siga cocinando, siga su cocción. Los quiero, los amo. Bien, mis amores. Ya ha pasado un buen tiempito. Es hora de ponerle mi papita a la sopita. Vénganse para acá. Miren cómo está, que hierve, que hierve, que da gusto. Aquí está la papita. Y la colcita la vamos a poner despuesito, ya que esté un poquito suave la papita, ¿ya? Aquí seguimos con nuestra sopa de pollito. Y ahora vamos a piar. Muy bien, mis amores. Aquí está, ahora sí, la colcita. Bien lavadita. Bastantita, porque sí me gusta con harta colcita la sopita. Le troceado, le troceado. Y ahora sí. Y para finalizar, vamos a dejar que se cocine un poquito la col. Que hierva unos dos, tres minutitos. Y ponemos un poquito de perejil. Y ya está nuestra sopa, mis amores. Revisamos, mis amores. Muy bien, mis amores. Aquí vamos ya finalizando nuestra sopita de quinoa con papa y colcita al estilo de Carmita Mucha. Recuerden que no somos profesionales, pero hacemos lo que más nos gusta. Aquí vamos a ponerle un poquito de perejil para darle este toquecito. El día de hoy me van a privilegiar porque va a ser la que voy a probar. Voy a darle ese toquecito, el saborcito. Así que regresemos para servir. Muy bien, muy bien. Ahora sí vamos a servir nuestra sopita aquí. Su colcita, miren qué rico. Si han probado esa sopita, sí, ¿verdad? Es una verdadera delicia. La cucharita ha estado muy pequeña, pero no importa. No la dejé mucho cocinar la colcita, que quede nomás así, no tan suavita. Ya, porque igual se paga y ustedes saben que en la olla de barro guarda ese calorcito. Entonces, ya se termina ahí de san cochar. Ahora sí, mis amores, me va a tocar probar a mí, a ver qué tal me ha quedado. Yo no puedo comer como Antony caliente, caliente. Digo, a mí sí me gusta soplar. Mi permiso, provecho. Qué rico, Carmita, eso. Qué belleza. Esto ha sido cocinado en el campo y con... Amor para todos ustedes. Una sopita a nuestro estilo para ustedes, mis amigos. Así que vamos, compartan. Demos ese like. Vamos, apoyennos, compartiendo los contenidos, mis amigos. Que nosotros seguimos haciendo mucho más para ustedes. Saludos cordiales. Nos vemos en un próximo contenido. Esto está muy rico, muy delicioso. Miren cómo quedó. Los invito a hacerse, a hacer esta sopita. A que la hagan, que la preparen con mucho cariño. Nos vemos en un próximo contenido. Sopita sana. Los quiero.